¡Hola muchachos! ¿Qué veo? Entonces Entonces pues aquí estamos Pokémon Stadium 2 ¿Simón? Estamos a punto de reventarnos todo lo que se llama Ocico, así como dicen los obedeños Aquí estamos Todo lo que se... ¿Cómo atesta esa frase? Todo lo que... Todo lo que se llama O todo lo que es Todo lo que se llama Todo lo que está Todo lo que está Sí, por eso, todo lo que es Battle now Yes, let's go Vamos a reventarnos el hocico Antes que nada, cabrón O sea, está bien puesto el micrófono Pero merga, no miro ni mierda Merga ¿Ya les dan para el micrófono? Dos veces Dos pitos Dos pitos, please Dos pitos battle O sea, espaditas Ah, pues no, no sé ni por qué puse el timer Si este no va a ser partido en episodios, man Esto va a ser hasta que terminemos Hasta que terminemos de reventar a los hijos Ok ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Fueron random? Ese es el problema porque es Battle now No podemos ni rentar pokémones Ja, ja, y... Bueno Boss, pero yo no quiero eso, eh Check Yo ya le di a aceptar Entonces el único que tiene ventaja ahorita Podría ser Boss Pero no es Teclico Pero no te di, cabrón Ja Te voy a reventar los hijos Acabadísimo A ver si adivinas ¿Cuál es mi primer pokémon? Esa era, era de, 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 era de entender eso, man Va, ¿Quién lleva la ventaja? Nadie What the, qué putas con la, como detesto a los roms ¿Por? Mira esas mierdas blancas Eso no debería estar ahí En serio Simón Wow No, eso no debería estar ahí, güey Pero igual de todas formas te voy a hacer pero mierda Esta pelea mejor Alguien debería cambiar O alguien debería tener los Boss de quedarse Porque juego contra el juego Ah, ah Es aquí planeándola, cabrón Para que en una pinche pelea Acuracy fail Vas a fallar, cabrón Shit Shit A ver pues Wait Los pokémones están hechos para batalla O sea Moralmente Vamos a entrar en modo pita Moralmente Moralmente O sea, los pokémones siempre fueron hechos para Fueron como ¡Ayúdeme! Los pokémones fueron como hechos como para Para batallar entre ellos O sea, ese es un Su Ese es su Su destino Su ultimate Destinium Destinium No, los pokémones son Simple Esclavos de los humanos Como que eres un perro en la calle Tipo Le pongas una correa y llegas ¡Vamos a pelear! Cabal Bueno, que divertido Ah, los de pita Me la pueden ir a chupar Completa, culeros No, no te estaba viendo Pero no estoy viendo el cuadrito Que en la No, no te estaba viendo el cuadrito ¿Y cuál podría ser un... ¿Vas a ver qué saqué? No, mames Ah, no están No hay tanta ventaja sobre mí, güey ¿Será? ¡S***! ¡Es no muy efectivo! Ok, ya sabes qué escoño Creo que es bastante obvio que escoño O sea, puede ser puntos ganar O sea, puede ser puntos ganar O sea Solo quiero decir que ese episodio Ese episodio tiene un error, man Arma blanca es cuchillo Sí Y el cabrón, el este Ese chavo, ¿cómo se llama? Darkar Darkar Dice ¡Ataje de arma blanca! Y yo te pienso Y yo te pienso ¿Cuál es ese? Y entonces él Ve un vergaso en la cabeza Solo quiero decir Que arma blanca es un cuchillo Una piedra es un arma contundente Nada más Solo quería decir Parece que Mira, Yudu tiene moho en la cara Simón ¿Por qué tiene moho en la cara? ¿Por qué es pinche piedra, cabrón? ¿Por qué mi selfie tiene moho en la cara? Mientras que mi cara de verdad no tiene moho ¿Se maquilló para la foto? ¿Yudu? De plano Ah, es que es hembra Sí pues Ah, yo entendí el chiste Ah, es hembra, tiene maquillaje Ah, es que es Ah, es que es Creo que ya sabes que es Es que es Era obvio ¡Curse! Ahora solamente estoy cruzando los dedos Porque hoy sea más rápido que el tuyo Para perder ¡A la gran magnitud nueve! No, no Güey, güey, güey No, des amenazada No, no, es que es Si escogiste eso porque no tienes escalado Ah, no ¿Qué crees que había un Pokemon de eléctrico? Creí que habías escogido Obvio que no es muy atractivo Creí que habías escogido Ni siquiera buena idea de quedarme con este Pokémon Creí que habías escogido Uno de hierba, obvio Uno de fuego, obvio Y un eléctrico Que dice que traía el Marip Simón Pero pues no, no es el caso En lugar de traer el Marip, traje el Pokémon que más odio Chicorita Chicorita ¿Por qué me cae mal? Me cae mal, Chicorita ¿Qué me haces eso? ¿Aquí lo hicimos? Pues A ver, ¿qué tal me va? Tal vez He jugado algo a Pokémon Desde la última vez que hicimos un duro Pokémon de esa a ese Así que Además, con suerte, al rato Este pinche te ve verga en el Red Version ¿Dónde lo vas a comprar? El remake del Red Version ¿En serio va a salir remake del Red Version? Sí No, no es remake, perdón No es remake, es nada más es port Port directo El 3DS Would you like ¡No! Me parece que en este canal va a estar pero llenísimo de referencias de Game Grub Un poquito Un cachito Me vas a matar Culero, me lo vas a matar Si, porque Dragon Breath Oh 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 My God Oh 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 Que pura mierda ¿Cómo putas falló? Si estaba maquillado Fue por el Mood Slap Fue por el Mood Slap Pero falló un Sarf Puta, no se supone que la tierra se llena de agua Y tipo, no hay otra vez Toda la onda Incluso la animación te enseña que Charmander prácticamente está ahogado Se murió O sea, prácticamente Técnicamente realmente mataste a Charmander Vamos a cortar hasta que estemos otra vez En batalla Porque estaban esencialmente Los mismos otra vez, creo Si, estaban los mismos Ya pues Después Debo admitir que En 653 Mira bien hermoso este juego Es el emulador que lo tiene Más bonito, la verdad ¿Será? Yo creo que sí No creo que los modelos sean tan Tan guapos Tan pulidos en el Sí, no se va a ver tan pulido en la TV Además aquí lo tengo como a 4 veces La resolución nativa Creo Ah, no mames Es culero I got the eye of the top No, la verdad es que la verdad es que You're gonna hear me roar You're gonna hear me roar Creo que le vas a agarrar por eso No, la verdad es que Definitivamente hazlo primero Así que ¡COME MIERDA! ¿Qué no es más rápido de Squirtle? Boopix I don't know Supuestamente Momio ve primero Entonces Deberías ve primero Tiene preferencias Por el jugador número uno Always As always As always A la gran puta noticia ni mierda No pues, soy una pinche tortuga y me hiciste un quick attack Squirtle tiene este, como que Si La verdad es que creí que me ibas a hacer algo así Y no sé por qué no saqué a mi Wulpex de fuego Contra un Squirtle ¿Vaste contra el escuelo? Ok Creo que es mi mejor opción A menos que cambie eso Por cierto, Larvitar es insecto Larvitar es roca Esta, esta, esta seguro que era Que era, que era, era no era ni insecto ni planta Roca, ground creo que es I got the arrow at the time Winter is coming Press yourself Die Die Frosten Me vas a convertir en una tipo En una, en una, en una menta En una menta congelada En un frozen de menta Oh my god Oh my, oh my god Come mierda O sea, puta Acabo de intoxicar a todo el mundo Lo acabo de liberar The last of us, cabrón Y el culero ese no le pasa nada Vir usted y el Squirtle What? Güey, puta Virus Fucking recién ido De pinches, pinches pokémones No mames, cabrón Fin del mundo Completito ¿Vos qué crees? Si Leon ya se va a hartar al Odish Y le va a mezclar con un pokémon Con petrogrombos Blossom Con Velozom 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 Para hacer más vida Ah, ya me rendí mal Ya me rendí mal Desde que me hizo esa mierda Que me mostró prácticamente ahogado Al Charmander Y no le hizo mi mierda Cabrón Me rendí Odish usa frustración Porque su entronador se siente frustrado Ay, qué lindo es cuando verás mis chistes A la verga Decía Doing Yourself Winter ¿Ah? Decía Doing Yourself ¿Cómo se llama? Icy Wind Icy Wind ¿Cómo te aparecerá que dice I Do It Yourself Rey, va antes de salir Las luces Está preparando Es Redomble 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 Charbitar 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 Larbitar Man, esa del anime Pokémon Es pura mierda, man Se ve como Como Ash levanta Pokémon Que pesan como 200 kilos En la espalda Y el bicho El otro Es de lentes Como tiene una Un cerote en el brazo Que pesa como 34 kilos Es de anime Es pura mierda Fuck, es tipo Roca, ¿verdad? Roca Ground, entonces le hago por 4 I guess I did my research wrong Wrong Esta vez sí, totalmente te aplasteo Sí, con un Pokémon Con un Pokémon Come a mierda No, hoy se te va a ganar Hoy se te va a ganar Vos eres el primer jugador Así que vos sos el que adquiere el juego Espera Ahí se te gano, güero Ahí se te gano ¿Oíste? Ah, podemos cambiar el control Para que podas usar otros Pokémon A mí me los rotan, güey Son real No, son los mismos No, porque ahora tengo a Charbitar Sí, a mí también nos rotaron ahorita Ahora tienes al Pikachu Ahora tengo al Pikachu I got the idol The Tiger Mia, esta es normal, ¿verdad? Sí, Mia, esta es normal I'm having no more shit Ahí se hubiera hecho Cuando se mueve Carajo Voy a poner Me voy a editar Y voy a poner esa parte Que acabo de hacer Ahí atrás I'm having no more shit Vamos a ver qué tal A ver, güey Ese es Final Es normal Normal Hasta la sexta generación ¿Y después? Feiri Que bueno que Es hasta la sexta generación ¿Ese es solo tipo juego? Sí ¿Y es Dragon hasta Chavisel? No, no es Dragon Dragon es Volador Fuego Sí, bueno Es Dragon cuando es Charizard X Entonces, ¿por qué Charizard? Oh Mega Charizard X Y media vez No sea Mega Charizard X Este No Es No es No tiene debilidad Contra los Failing Los Failing No Los Failing Los Fuego Tienen Not Very Effective Contra Failing Pero los Fuego Le hace normal a Failing O sea Fuego es resistente Contra Failing Pero Failing No le hace Super Effective Sí, bueno Es que es mala idea No hacer un Failing Contra un Fuego Ajá Porque no le haces O sea Si le tiras Atacas Failing No le vas a hacer Mucho daño Sí, bueno Ese Pokémon Sí me pareció Bastante raro Snub 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 It may be Paralysis Oh my god Creo que te he roto la pelvis Cabrón No La espalda baja Espalda baja Sí Oh shit Pero este hace al carajo Honesto Snub 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 Feen necesario ¿Verdad? ¿El Scanny Face? Es un cachito Te bajé a Speed Y ya estaba en primero Así fue necesario Ahora me morí por eso Y te maté por eso Exacto Verga Pinche H aquí con sus Pokémones Enfrentándose antes de A ir festejando antes de que se vayan a la mierda Dispidiéndose de sus papás ¡Escuerol! ¡Escuerol! Te voy a squirtear Te voy a dar un squirteazo ¿Te sobrevivo? Si sobrevivo ¡Fuck yeah! ¿Qué vas a hacer? Venía el Thunder Punch No me lo imaginé Ahí arriba de tu pieza ¡Gran pez! ¿Te querés que dure 50 minutos el episodio o qué pedo? ¿Qué? ¿Querés que saque mi Vulpix? ¿Qué es que le vas a hacer dos? No 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 Ok, ahorita me hubiera convenido el Skyrim ¡No mames! ¡No mames! ¡It's Confused! ¡Ah, shit! Ya fui fucking confusión Se cachetea solo en la confusión Hay algún ataque que no funcione contra confusión ¿Cómo sí? O sea, tipo Digamos, por ejemplo Fly No tiene efecto contra confusión ¡Ah, puta calmado culero! Ya, suficiente con la primera confusión que me acabas de hacer ¡Va la otra! ¿Qué? 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 Creo que ya te volví a ganar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y fue porque la cagaste en el primer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un ataque, bro! ¡Un ataque y la cagaste y me dio toda la ventaja! ¡Un ataque, cabrón! ¡Volt Harp! Creo que ya todos sabemos cuál ataque voy a hacer ¡Ah, Bull Bits! ¡No es suficiente para hoy! ¡Ah, Bull Bits! ¡Hola! ¡Ahora, cuajas el Roon! ¡Ahora, cuajas el Roon! ¡Ahora, cuajas el Roon! Yesssssss I'm going down but I'm not going alone Muy bien Tal vez hubiera intentado vencerte y después meterme y llevarme al tonto Jajajaja Esa era una buena idea Pero no, no se me ocurrió Bipipipipiu Bueno pero al menos fue Jajaja Al menos ahora solo me dejaste un Pokémon, no? Si voy a Bueno pues muchachas Ahí queda este El episodio De ahora le llevo contra Jaime Jajaja Después Vamos a jugar ya cuando lo hayamos terminado Ya cuando lo hayamos topado Ya cuando hayamos jugado todo el modo historia Nosotros, solitos Sin cheats, sin guías Para jugar otra vez contra dos Para jugar otra vez contra dos Me va a tocar ya mi Microfonito y la consola inútil Es posible Es posible, bueno ves Se ven, cha Adios Pues igual de todas formas te voy a hacer por mierda No 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 No